Venga, entonces, consulta 8 A ver, devuelve nombre, apellidos, puesto, teléfono de oficina, eso es lo mismo Esto empieza como antes, ¿no? Bueno, no, de aquellos empleados, vale, estos directamente los empleados, que no sean representantes de ventas de ningún cliente Ok, entonces Estamos hablando de Sacaremos datos de empleados, de primeras De esos empleados nos está pidiendo Pues nombre, apellido, seguro que ya se Esto ya se debe llamar así, además Teléfono de oficina, ¿no? Habrá que hacer el join con la oficina Select, nombre, apellido, expuesto Teléfono, para sacar el teléfono Tendremos que hacer un join con oficina otra vez Supongamos La posibilidad de que haya empleados sin oficina Si crea un left join, por si acaso Oficinas O Using Código oficina Si, entiendo que si, si nos venimos aquí Si, era ya para no perder, para no mirarlo Vamos a ver Empleado, tiene un código oficina, not null Si, el resultado va a ser el mismo, basta con un join No es necesario, no es necesario el left join Em, teléfono Vale, esto de primeras sería así Ahora mismo Un empleado tiene una única oficina Vale, con esto ya tendría los datos que me piden De todos los empleados Salvo que Apellidos Apellidos Los empleados no tienen apellidos Vamos a ver Ah, ok Bueno, voy a poner el apellido 1 Eh, el 2 Pues ya vemos que está aquí Esto es lo mismo, vale Código oficina, vale Entonces de primeras los datos de los empleados los tendríamos así Eh Vale, luego trago otra cosa Eh, y decía ahora De aquellos empleados que no sean representantes de ventas de ningún cliente A ver, que se me ocurre aquí entonces Condición de que Eh, ese empleado ID Que no sea Eh, representante de ventas Pues not in Y hago una consulta y saco todos los representantes de ventas Select Eh ¿Cómo se llama esto? Código empleado representante de ventas Código Empleado Rep Ventas Ahí está From Clientes Eh Vale Ah, y aquí es donde está el problema, sí Bien Vamos a ver dos cosas Aquí se podría hacer un disting Por lo que ya habíamos visto Disting Vale Si ejecutamos esto Aquí hay un problema Eh Primero Ah, yo y el ID Gracias Código empleado El código empleado Vale Vale No me sale ninguno ¿Por qué no me sale ninguno? Vale La cuestión es Cuando hacemos un not in Esta consulta de aquí Va a devolver Un listado de De empleados Y un null Porque hay Eh Porque este código empleado representante de ventas Esta clave foránea Está null para algunos clientes Algunos clientes no tienen ningún representante de ventas Entonces El problema lo tenemos por este null de aquí El not in Va a comprobar que Eh Como en la historia Va a comprobar Para cada fila De las que tenemos de antes De los empleados Las que habíamos sacado antes Va a ir comprobando Eh Vamos a simplificar un momento Sería Supongamos que tengo Set Todos los empleados ¿No? Es como lo de arriba Pero simplificado Y yo quiero hacer como Un Where Código empleado Not in Y supongamos que Fuesen solo El 5 y el 8 5 8 El resultado Lo otro da esto Esto habíamos visto Que era equivalente Este where Que también se podía hacer Where Código empleado Eh Distinto De 5 And Código empleado Distinto De 8 El problema es que Si una de las opciones Es null Comprueba si código empleado Es distinto De null Y aquí Y hay un problema Con igualar Tanto con igualar O con ver si es distinto Algo con null ¿Por qué? Por lo visto La comparación con null No devuelve Ni true ni false Devuelve desconocido Unknown Por lo visto De hecho Una duda que se me ocurre ahora Vamos a meterlo en un select Vamos a meterlo en un select Si hago Simplemente 4 Igual a null Esto que devuelve Si probamos con esto En este caso No devuelve ni true ni false Se vuelve null Vale Que es como el estado desconocido Y me imagino que lo mismo Con un Con esto Misma historia Entonces ¿Qué sucede? Pues el And null No entra en la lógica booleana Se convierte todo en un null Y se monta un lío La cuestión Simplificada Resumiendo Es que En una subordinada And where No puede haber nules Si haces un noting Tienes que eliminar De las posibles opciones Ese null Que es el que hace Que no se cumpla la condición Y no muestre ninguno De los empleados Sé que la explicación Es un poco extraña No es que yo lo entendiese Del todo A bajo nivel Vale La explicación que dan Esta cover flow Viene siendo esta Que el problema es Dentro del web Estamos buscando Operaciones booleanas True o false Vale La comparación con null No se contempla La tienen implementada así Entonces ¿Cómo ¿Cómo solucionamos esto? Simplemente con un Where Ese código Empleado Is not null Eliminas ese Is not null De manera que En ese listado Que teníamos antes De posibles representantes De ventas Desaparece la celda De null Y ahora esto Ya funciona Este era el detalle Que os comentaba Que quería explicar Porque es verdad Que en esta Pues había esta particularidad Es una pijada Pero No sé Porque la tienen así Si Si lo buscáis SQL Not in Uy Porque creo que con el In no hay problema Ahora no estoy seguro Not in null Constraint Is null Is null Is not null Null inside Aquí está Aquí viene a contar esto Vamos a ver La query A Y query B Aquí por ejemplo Esto es el in ¿No? Select true Donde 3 Este Comprobando que 3 Este dentro de esto Entonces ¿Cómo lo traduce? Esto Lo traduce a esto Más o menos lo mismo Que decíamos antes Donde O 3 es igual a 1 O 3 es igual a 2 O sea Con or Separa cada una De las opciones del in Y el problema está aquí Con 3 igual a null Como encuentra antes La que le vale Dice que sí que Encuentra un resultado En la B No lo encuentra Bueno, sí En la B El problema Vale, sí Ya sé En el in Sí que funciona Más que nada Porque Va Porque con que se cumpla Un solo true Al ser or Con que se cumpla Este true de aquí Ya va a tirar En el not En el not in Tienes que necesariamente Comprobar todas Y comprobar que en todas Se cumpla Como aquí Que 3 sea distinto De 1 Que 3 sea distinto De 2 Que 3 sea distinto De null Y lo que comenta Es que 3 distinto De null No es false Es Aquí dice unknown Porque esto está Esto es unknown En Windows ¿No? Esto es para SQL Server Sí, esto es de Microsoft En nuestro caso Hemos visto que Esta comparación Lo que da es null Pero tampoco da false Y ahí lo deja Que no devuelves ninguna Porque no cumple La condición La El resumen práctico Y tal Es que Cuando hagas un in Un not in Un any Cualquiera de estas cosas Que llevan una subordinada En el where Elimines los nulos Vale Para no evitar líos Tú lo que quieres asegurarte Es que el código del empleado No sea uno de los códigos de empleado Que están en la tabla clientes Vale Null no es un código de empleado En ningún caso Null es un null Que se te está colando ahí Porque te estás olvidando De evitar los nules Pero tú realmente La comparación la quieres hacer Con aquellos códigos de empleado Que están presentes Si un cliente No tiene código Representante de ventas No es uno de los códigos De los representantes de ventas Entonces realmente A ver Este where Si lo razonas bien Habría que ponerlo De todas las maneras Lo lógico es ponerlo Otra cosa es que Se pudiese implementar Vale Para prevenir esto Pues que ese null Lo tuviese en cuenta Y automáticamente Ya lo ignorase Pero El caso es Si lo que quiero son Los códigos De los empleados De los clientes De los empleados Que son representantes de ventas Yo Quiero esto Este es el listado Este listado Incluye un null Y un null No es uno de los códigos Y yo entre estos paréntesis Lo que busco son los códigos Vale Entonces en cualquier caso Ese null Hay que eliminarlo Claro Cuidado Mucho cuidado con esto Simplemente Vale Es un detallito Que hay que fijarse Para Ver que no haya null Es ahí Que te la lían Bien Esta sería una de las opciones Que básicamente Es lo que tengo aquí Ah mira El link de esta cover flow Está aquí además Comentado Comentando eso Creo que está idéntico Todo Si vale Dejé el left join Lo voy a quitar aquí Que no pinta nada realmente Vale Lo mismo Vale Vamos a ver Cómo hacer lo mismo De otras maneras Bueno Una que se me ocurrió antes Que no hemos visto también Hemos visto poco Un select dentro de un select Esto se podría hacer El join La parte de arriba El web realmente No afecta a esto El web sería igual Vale Pero Este join que hice Yo podría hacer Hacer aquí En vez del teléfono Select Telefono From Voy a ponerlo Bueno From oficinas Where Bueno si oficinas O igualmente Where E punto Código Oficina Igual a O punto Código Oficina Evidentemente Esto solo va a funcionar En los casos De que En los que este select Devuelva un único valor Pero yo puedo hacer esto Y quitarlo del join Sería una posible opción Si hago esto Veo que me salen Todos los empleados Con su teléfono Esto no lo vimos No es tan habitual Vale Pero Lo de siempre Hay opciones Que son pues Para evitarse los joins Esto probablemente Lo de siempre Podría ser menos eficiente Porque esto está haciendo Un select Para cada fila Básicamente En el join Ya las combino Y ya llego al resultado La forma propia De pensar En el modelo relacional Es con joins Vale Mejor en principio Hacerlo así Pero esta opción existe Bueno pues para que se vea Otra forma de plantearlo ¿Se entiende? Alejandro ¿El nivel de eficiencia? Es lo que comentaba En esto no estoy seguro Al 100% Habría que probarlo Yo entiendo que es más eficiente El join Porque esto en principio Lo que está haciendo Fíjate que Este segundo select Tiene un dato aquí Que es dinámico Digamos Es el dato de cada fila Entonces Aquí haces Coges la lista de empleados Y para cada uno de ellos Haces un select Entonces estás multiplicando El número de selects que haces ¿Sabes? Mientras que en el join Directamente pues No tienes que hacer búsquedas No haces ese proceso de búsqueda Tú Bueno a ver Si lo haces realmente Al combinar las claves foráneas Igualmente No estoy seguro Lo que digo siempre En el mejor de los casos Son iguales Pero si una es mejor Yo entiendo que va a ser el join El resumen es Yo preferiría hacer el join Esto es un poco raro Esto La única ventaja que tiene Es que te evita el join Y bueno Digamos que agrupas más Y entonces te evita Bueno Te puede quedar más ordenado Pero Antes que hacer esto Usar el width Sí Pero esto es un poco extraño Pero bueno Podría valer como opción La voy a dejar ahí Ya que estamos Para que se vea otra posibilidad Vale Hay casos en los que no queda más remedio Que utilizar estas cosas Bien Sí Vamos a ver como hacerlo Con join Entonces Esta es la misma que teníamos antes Con join ¿Qué hacemos? Pues esto En vez de tenerla subordinada En from Lo que hacemos es Un join más hasta aquí Entonces Yo hago un join Con clientes On Cliente 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 C Punto Código Empleado Representante De ventas Igual a E Punto Código Empleado Bien Y Aquí el problema Bueno Aquí el problema Esta es la de siempre En los casos en los que lo que te piden es Aquellos que no sean No Volvemos a esto Donde nos habíamos quedado ayer Lo que me pasó Que lo pedí en la anterior Tú para tener los que no son parte Aquí sí que tiene probablemente más sentido hacerlo así Porque Si no El join me elimina justo Los que no son El join me va a poner Aquellos Aquellos empleados Que son empleados de Representante de ventas O sea Los que cumplen estrictamente esta condición Fijaos que esta igualdad También tiene que ver con lo que hablábamos antes No Del igual con null Entonces Para yo tener Los que no cumplen esto Tengo que primero quedarme con todos Haciendo un left join Y después eliminar Pues Los que cumplen El word creo que es igual Y después eliminar los que tienen Que esto Un momento Un momento que estoy pensando Los que tienen a null Lo que estoy sacando empleados Es que ya Empleados Que no sean Representantes de ventas De ningún cliente O sea Que no estén presentes En la tabla Clientes O sea O sea que efectivamente Esta La de parte de clientes Este a null Si Si Es lo mismo Entonces el cambio sería este Pero tiene que ser un left join Que se queda con todos Y luego quita Los que no están a null Los que están a null Perdón Entonces esto Teníamos aquí 31 Resultados Y aquí Me falla On Where Que me está fallando No Este paréntesis sobra No No Dentro de la tabla Clientes Tienes el código Empleado Representante Si Esto me lo autocompleto Era el paréntesis Ya está Y aquí están los mismos 31 Salen duplicados Aquí por otra parte Me faltará un distinct Seguramente No Si Ya desde antes Vamos a ver En la primera Me pide Nombre y apellido Estal Pascual De aquellos empleados Claro Aquellos empleados Que no sean Ah Representantes de ventas Aquí es empleado con oficina No Aquí no Aquí que tengo 22 Perdón Aquí tengo 22 Aquí tengo 22 Si no Conté yo mal Aquí tengo 31 Porque al hacer el join Aquellos empleados Que son representantes No Un momento Me estoy quedando Con los que sean null Entonces no debería No debería haber duplicados Por esto Porque me quedo justo Con los que no Is null A ver Que no me estoy situando Claro Ahora con lo contrario Aquí digo Que no esté El empleado Entre aquellos Que no son null Aquí sin embargo Lo que quiero es Quedarme con aquellos Que si son null Entonces tenía un not Que era lo que me estaba fallando Si hago así Aquí tengo los 22 Efectivamente Pero bueno Veis Por ejemplo En este caso Yo cuando Cuando se puede Cuando se puede solucionar Con un not in Si que no me voy Al último join Porque me parece Un poco contradictorio Hacer un left join Para luego eliminar Justo los del inner join Que esto Por otra parte Podría ser El left join Una duda Que se me ocurre Aquí Vamos a probar Una cosa Es que se me acaba De ocurrir Si cojo esto Puedo hacer Esta entera Sin el where Y si mal no recuerdo Esto no era así Lo mismo Pero con un inner join A ver si por casualidad Funciona esto Si no lo busco un momento No Minus no era Igual es de otra manera Nada No están en MySQL En Postgres Creo que si que están Ya si eso Ya las probaremos Cuando probemos Postgres Pero si Comenta aquí Que no lo Pero Fijaos ya lo que dice Que no No las tiene Porque puedes utilizar Notting Te recomiendo utilizar Precisamente Notexit El Exit Ya lo veremos O Vale Entonces nada En MySQL No las tenemos Por ahora nos olvidamos Ya la probaremos Si tal En Postgres Vale Tenemos el union Que si puede ser útil En algún caso Ok Bien Entonces El left join Y Espera No se ya cual repetí Y cual no Vale Esta es la del left join Bien La del select La normal La otra Y aquí tengo una Que no me acuerdo Que era esto Poco eficiente Pero da el resultado correcto Vale Si esto es porque Alguien la había hecho así Y el año pasado Y la dejé guardada Aquí tendríamos Nada El concat No tiene importancia El resto Todo el principio Es igual El left join Podría ser un join De nuevo En este caso No tiene importancia Y aquí hace El Hace el mismo Left join Con clientes Pero después En lugar de quedarse Con los que tienen Código de cliente Anul Lo que hace es Agrupa Por empleado Y hace la cuenta De cuantos Clientes Tiene cada empleado De cuantos clientes Es cada empleado Representante de ventas Y si es de cero Pues son los mismos Que estamos buscando Lógicamente En este caso Si que hacer este proceso De agrupación Y filtrados Pues Va a ser menos Eficiente Que esto Siempre Si Se entiende Vamos a ver Aquí Uy Joder Siempre estoy Si yo ejecuto Solo esta parte Si la última condición Estoy haciendo el left join Entonces tengo A todos los empleados La parte del join Con clientes Este Me da Eh Ah perdón Este no Aquí tengo Con oficinas Al final Eh Entonces no sería En este orden Momento La que yo hice Fue esta Vamos a hacerlo otra vez Si es verdad Que esto es lo que Me preguntabas tú Y también le iba a dar Unas vueltas Vamos a ver Vamos por partes Este Left join Daría igual Y el que me cargue antes Es el que no Claro Vamos a ver Eh Aquí sería La otra opción Sería Con left join Clientes Aquí On Esta condición Discripción Where Esto Is null Vale Ok Si Y Aquí hay algo mal Que no encuentra Esta columna C C Código Representante No En A Aquí no la encuentra Código Empleada Representante Ventas Clientes Porque no le puse El alias Aquí C Vale Ya están bien A ver Vamos por partes Vamos a poner más bien Al revés Esto Empezar por esta Y seguimos A ver Atención En donde no se entienda Pararme Vale Vamos a ver Si se entendía hasta aquí Yo hice el join con oficinas Exclusivamente Para poder sacar el teléfono De la oficina Hasta aquí no había Mucho problema Entonces yo ahora mismo Tengo un listado De todos los empleados Con El teléfono de su oficina Sé que son todos Y necesidad un left join Por el hecho de que La La clave foránea de oficina Es not null Entonces todo empleado Tiene que tener una oficina Necesariamente Por lo tanto Hacer un join O hacer un left join Van a dar el mismo resultado Aquí Vemos que En este caso tengo Pues los 31 empleados Y aquí tengo Los 31 empleados Que de hecho son todos los empleados Si me vengo empleados Que tengo en la tabla de empleados Bien Entonces ¿Qué hago yo con esos empleados? Con todos los empleados Quiero quedarme Me piden Solo aquellos que no son Representantes de ventas Los que no son Representantes de ventas Son los que no están presentes En la tabla clientes Los que no están presentes En concreto En esta columna De la tabla clientes Entonces Para quedarme Con los que no están presentes Ahí Necesito más bien Los que aquí están a null Para saber Los que aquí están a null Un join Me haría quedarme Justo con los contrarios Lo que hago entonces Es un left join Para tener todos De esta manera Tengo todos los empleados Y si pongo aquí El Código Representante de ventas Este A ver Si pongo Esta parte Tengo todos los empleados Y en su código Representante de ventas De marras Este Algunos me salen a null Que son precisamente Los que Al hacer la condición De long No están presentes En clientes Entonces La Con la biforanía De clientes Está a null Y no se corresponde Con su código Yo quiero quedarme Solo con estos Entonces lo que pongo Es la condición Es principalmente De que eso Sea a null Entonces Alternativa Yo todos estos de aquí Los puedo agrupar Por El empleado Por cada empleado Vemos que aquí además Aquí se está repitiendo Cada empleado En la columna Que tenía antes Con el código de ventas ¿No? Que esto por cierto Lo voy a quitar de aquí Entonces Los que están a null No se repiten nunca Porque son precisos Lo que está haciendo Que se repitan Es justamente El join con clientes Entonces los que no tienen Varios clientes No se repiten Pero un empleado Puede ser representante De código de ventas De varios clientes Como vemos aquí En este Si yo agrupo Por empleado Y sumo Y sumo Las filas que tiene O el Más bien El El código de cliente Bueno Sería lo mismo Código cliente O el código O esto Va a ser lo mismo Si yo Si yo cuento Cuántas veces Cuántas filas De estas Tienen No a null Cada uno Los que están a null Van a ser cero Entonces me quedo Solo con los que Tengan esa cuenta A cero Más enrevesado Tal Pero funciona igualmente Ok Pues venga Paso a la siguiente 9 Venga Mostrar código Nombre y gama De aquellos productos De los que se han pedido Más de 100 unidades Ordenados Por la cantidad De unidades De mayor a menor Se contabilizarán Como pedidos Todos Aunque estén pendientes O hayan sido rechazados A ver Vamos por partes Estamos hablando De que Select from Productos Tengo una tabla de productos En principio Seguramente no Pues tengo aquí De productos Tendré su Código producto Su nombre de producto O no P Perdón P punto Nombre Hay un nombre de producto Y gama Vale Producto punto Gama Aquí alguna gente Se liaba Hacer un join Con La tabla de gamas Pero como ya habíamos comentado No gama directamente La clave primaria Ya es un nombre descriptivo Y no hay otro En gamas productos Entonces no es necesario Consultar esta tabla Porque ya tengo la gama En productos Aquí Si me vengo aquí A productos Vemos que La gama Pues ya es El nombre de la gama Entonces Aquí ¿Dónde estoy? Aquí Vale Tengo Esos datos de productos Hasta gama De aquellos productos De los que se han pedido Más de 100 unidades Vale ¿Cómo sabemos cuántos Se han pedido De cada producto? Pues Tendremos que coger Los productos Y ver en cuántos pedidos Está presente A través de la tabla Detalles pedidos Entonces Entonces tendremos que ver En la tabla Detalles pedidos Pues sí Eso Cuántas veces Teniendo en cuenta Quizás la cantidad Vamos a ver Vamos por partes Primero puedo hacer un Join Con Detalle Detalle pedido Bien Con la condición De que On No Aquí puedo usar Un using También La clave foránea Que es el código Del producto Debe ser Código producto Ahí estamos Bueno Y ahora Según le apetezca Las mayúsculas Vale Entonces Con esto estoy Cada producto Ahora se va a repetir Tantas veces Como esté presente En detalles pedidos Y estoy perdiendo Por el inner join Aquellos productos Que no estén presentes En la tabla Detalles pedidos Como me pide Aquellos De los que se han pedido Más de 100 unidades Pues los que nunca Se han pedido Me dan igual Así que el inner join En principio Me debería valer Vale Para saber Cuántas unidades Se ha pedido De cada uno Agrupo Agrupo por Producto Pues por código Producto Vale Agrupo por código Producto Y me quedo Después de esa agrupación Con aquellos Que tengan Más de 100 unidades Aquí un problema Vamos a ver Esto sería Podría hacer un count De Producto Productos No De Detalle pedidos Punto Producto Código producto No Código producto Estoy acumulando Es lo que estoy Agrupando Lo que quiero contar Es el pedido Código pedido El número de pedidos En los que está Un producto Para saber La cantidad Perdón Las unidades Ahora bien Debería tener en cuenta También La cantidad En cada pedido Entonces sería Código pedido Por Cantidad Cuento Vamos por partes Si yo tengo Yo tengo de partida Esto No La cantidad Es dentro De cada pedido Cada pedido En concreto Tiene una cantidad Entonces De hecho Más bien Puedo hacer Un zoom De cantidad Y ya está Tiene más sentido Así Claro A ver De la manera De antes Igual está mal Fue Durante el proceso De pensar Estaba diciendo Cuento Código Al contar código Pedido Lo que estoy contando Es cada una De las filas Cada uno De los pedidos En los que está Presente El código Realmente El count Estoy usando un count Porque va a ser Un 1 Aquí Ah vale Tienes razón La multiplicación No puede ser al final Porque entonces Contaría primero todos Y luego multiplicaría Daría error Porque la cantidad De cada uno Esto no sé Si funciona De hecho Vamos a ver Si da lo mismo Que el zoom Pero No tiene No sé si tiene sentido Porque count En count Tú le estás Meter un port Dentro de un count En general es raro Por eso me di cuenta Lo corregí por el zoom Pero a ver Por curiosidad Vamos a ver Si esto Código producto No Porque código producto Si agrupa Solo hay uno Ya No sé Igual A lo mismo Vamos a ver Un momento Que he hecho Aquí Esto sería Control intro Espera Es que me está diciendo Error de sintaxis Ah no Porque tengo marcado En detalles pedidos 147 me da Y si hago la suma De cantidad A ver Lo lógico es hacerlo así Más bien Da lo mismo No iba a ir tan desencaminado yo Pero es verdad Que lo otro Es un poco extraño De pensar Estoy contando En vez de contar Cada fila Cada una de esas filas Las estoy multiplicando Por la cantidad Es lo mismo O sea Pero no tiene mucho sentido Porque entonces Debería funcionar también No Claro Count Cantidad Uff No Lo otro es muy raro Si lo que hice antes Es extraño Count Si lo hago así Por curiosidad Es que da lo mismo También así Ojo No No sé que está pasando Ahí está pasando algo extraño Vamos a ver Está dando los mismos productos Debe ser que cada Los productos No está teniendo en cuenta No sé si hay muchos pedidos Con cantidad variante Si, si lo hay No tiene sentido Entonces Me está dando bien Porque está casteando a true Me está dando un número Que es distinto de cero En todos los casos Porque me olvidé de poner el igual Todavía no llegué ahí Claro Pero empezamos a debatir antes A ver Vamos por No No a ver Joder Lógicamente Es suma cantidad Mayor que 100 El mayor que 100 Nos faltaba Claro Entonces Tiene que ser mayor que 100 Vale Se quedan 20 Claro Antes estaban saliendo todos Entonces Suma cantidad mayor que 100 Esto Tiene sentido Esto fuera Pesado Eh Voy a minimizar aquí A ver 100 unidades Aunque estén Ordenados por Vale La ordenación Es lo de menos Pero lo voy a poner ya Order by Esa cantidad de unidades Descendiente Y luego Lo de Bueno Y luego le damos una vuelta Porque puse esto En principio Vale Esto sería lo correcto Lo otro que tenía yo No No tiene mucho sentido Porque ahora Count Cantidad Pues que Meté una multiplicación Dentro Va Pues contará siempre Que esa multiplicación No sea nul Y como la cantidad Nunca va a ser nul Ni Ni Lo otro que era El que el código Pedido Pues entiendo Que Entiendo que Lo que va a hacer es Contar todas las filas Sin tener en cuenta La cantidad En todo caso Deberían salir menos Porque que sea No sale ninguno Claro Ninguno llega a 100 Sin las cantidades Vale No Ahora Vamos a ello Un momento Estaba yo con la duda Aquí de Los que tienen Los que están presentes En más de tres pedidos Si Nada Esto no tiene sentido Entonces nos quedaríamos Con el zoom Vale A ver El tema del where El tema del where El having Básicamente Sirve para ponerle Después funciones De totalización Piensa que Si yo llego Yo primero tengo esto Yo puedo De hecho Ya la sintaxis Te obliga a meter El where Antes del group Y el having Después del group Vale El having Por definición Es básicamente Un where Que se aplica Después del group De hecho Un having Es siempre Sustituible por esto Yo puedo coger Esto mismo Vale Para entender Cómo funciona un having Podemos hacer esto Yo Agrupo Esto lo convierto En una subordinada En esa subordinada Muestro este dato Que me hace falta Eso sí Claro Le pongo un alias As Bueno Pues cantidad Igual Vale Y ahora lo que hago Es de esa subordinada Que acabo de generar Hago un select Pues Todo esto Menos el último dato Que no lo quiero mostrar Supongamos Si no daría igual Con un asterisco From Voy a ponerlo así De esa subordinada En la que he agrupado Y ahora sí que El having Ah bueno Ahora así va a funcionar Igualmente Porque el having Lo debería Ah me pide un alias La voy a llamar aux Por ejemplo Y esto Cantidad Porque también tengo que Sustituirlo aquí Y aquí Vale Esto Aquí creo que funcionaría P nombre Esto es no Esto Los alias aquí Ya no hacen falta Cantidad Y Eh Espera Pensaba que sí Un momento Column Cantidad No encuentra Esta columna ¿Por qué no la encuentro? Esto no me suena a otra cosa Pero bueno Será por eso sí Sí No No funciona Efectivamente Eh No lo digo porque a veces En una consulta normal Sí que sueles poder Sustituir el web Por un having Y funciona Pero lo iba a comentar Eso de manera más que nada Anacdótica Lo correcto es esto La idea es Tú normalmente lo que usas Es el web El having sirve exclusivamente Para hacer un web En la segunda fase O sea No estoy filtrando Si yo aquí pongo un web Y hago lo que sea Estoy poniendo condiciones Sobre estas filas Estas filas aún no están agrupadas Entonces El dato Suma cantidad Yo aún no lo tengo Yo no puedo poner esto En el web Porque esto no existe Hasta que no he aplicado La agrupación Entonces Con posterioridad a la agrupación Sí que este dato existe Pero este El having Depende del group by La suma de las cantidades Solo existe Después de haber agrupado Entonces No se puede poner en el web Porque en el web Filtro las filas Que vienen del from En las filas Que vienen del from Yo aún no tengo esto Porque esto está totalizado Después de agrupar Esas filas Que vienen del from Bueno Pensé que igual Lo sumaba todo Y luego Sí, sí, sí No sé Yo no las conecto Primero Sumo la cantidad De todo Y luego la agrupo Y se queda solo Con aquellas Hombre Si O sea Tú te refieres A que esto Tuviese algún sentido Ya En principio Yo creo que esto Va a dar error Siempre Sí Es que te va a decir Que esta columna No existe Porque en esto Que lo que vamos a sacar Aquí Esa columna No está En la suma De cantidad Yo tengo Yo sí tengo La Sí tengo cantidad Pero no tengo La suma De cantidad Para poder sumar La cantidad Necesito agrupar Primeramente Lo que No sé Si se podría hacer No, no No tiene sentido No, olvidarlo Bueno El motivo es ese Para no darle más vueltas Sí ¿Se entiende? Entonces A ver Yo siempre pongo este ejemplo Porque entiendo que así Se entiende más fácil El hubbing es Para El hubbing es Precisamente sirve Porque Este proceso es tan habitual Digamos Lo que dije Lo más importante Son joins y totalizaciones Group by De Hemos visto muchas cosas Algunas se usan de Pascua a Ramos Pero el group by se usa muchísimo Porque tú constantemente Estás agrupando filas Para sacar datos estadísticos O datos totalizados Entonces Era muy habitual Que tú Totalizases Y de esa totalización Quisieses hacer un segundo filtrado Para eso se inventó El hubbing Para no tener que hacer Esta subordinada Simplemente El motivo es ese Sí Yo me había quedado con la idea De que el hubbing era para usar Después de No Después de Group by Where Filtra las filas Con las que vas a agrupar Te elimina Y eliminas primero las filas que no quieres Después de las que te has quedado Las agrupas Y después de las que te has quedado Te quedas con las que quieres Utilizando el hubbing Esa es la única diferencia Y ya digo Es lo mismo que Una subordinada Haces el primer paso Y después aplicas el segundo La segunda condición Pero esta segunda condición Es porque aquí He primero totalizado Y he generado esta nueva columna Sobre la que puedo aplicar La nueva condición Claro Básicamente Piensa que En el hubbing Para usarlo bien Siempre Debería estar usando dentro Una función de totalización Como bien nos recordó Un día Núria Porque los primeros ejemplos Que puse Con el hubbing Es verdad que No serían propiamente No sería un hubbing propiamente Se puede utilizar Pero Son ejemplos En los que no es necesario De hecho Siempre que se puede resolver Con un where Es mejor filtrar cuanto antes No hacer una historia Para luego aplicar El hubbing Innecesariamente Entonces el hubbing Sirve para eso No significa necesariamente Que aquí tenga que ir La función ya Porque a veces Esto lo vas a querer mostrar También Entonces lo puedes tener En el select Y utilizar aquí Su alias Pero al final Va a estar refiriéndote A una función de totalización Ok Vale Pues esto creo que Ah vale Luego nada Esto creo que es porque Me habían preguntado en el examen Porque es verdad que Jardinería Se habla de pedidos Con estado No Si venimos a pedidos Vemos que tienen un estado Entregado Rechazado De hecho esto lo vamos a ver Ahora la última Es verdad Y entonces pues claro Hubo quien se planteó Si De los pedidos De los productos Que se han pedido Más de 100 unidades Si un pedido Rechazado Pues contaría o no Esto era para matizar Básicamente No hay que rayarse tanto O sea Con comprobar la otra tabla Llegaría Si no me equivoco Esto debió quedar A ver si me quedó Algo distinto Entiendo que no Está idéntico ¿No? A la que hice Vale Pues esa sería la solución De la 9 Y vamos a la 10 Que en este examen No voy a poner nada De esto Pero aquí si que puse Pues esta chorradita A ver quien se daba cuenta La tabla pedidos Tiene una columna estado Cuyos posibles valores Son entregado Rechazado Y pendiente Escribe el código necesario Para corregir los errores Que hayan estos valores Solo se trata De modificar aquellos valores No correctos Vale Me dice La tabla pedidos Tiene una columna estado Cuyos posibles valores Son estos Vale Esto es como si fuera La documentación Entonces yo voy a acotejar Que eso sea cierto Select Estado From Pedidos Vamos a ver Que posibles valores Tiene Con un distinct Por ejemplo Si yo ejecuto esto Veo que me salen Entregado Efectivamente Rechazado Pendiente Y Aquí alguien lo escribió Olvidándose una N Esto era para volver a enfatizar La importancia La utilidad de los enums Y de diseñar bien Esto es el problema Super habitual Cuando Metes un barchar Y tiras millas Entonces Alguien después escribe El valor como no es Y tú Tranquilamente Sigues toda la vida Haciendo tus búsquedas De Búscame todos Los Como se dice Todos los pedidos Que estén Pendiente En estado pendiente Y No Si No Tú encuentras todos Pero hay uno Que se metió mal Y queda ahí para la vida Y está llamando un cliente Y no sabes que ha pasado Y está ahí en pendiente Hasta el fin de los días Esto es Esto es la El ABC No Esto es Es que Lo triste es que esto es Tan habitual El pan de cada día Si Esto es por Una tontería Que se soluciona Facilísimamente Diseñando Esto genera problemas Constantemente Este tipo de cosas Entonces ¿Cómo solucionar esto? A ver Si Dije Código necesario Para corregir los errores Ya matizo Solo se trata De modificar Aquellos valores No correctos Si solo se trata De modificar Es sencillo Lo haríamos De un update Update Pedidos Set Estado Igual a Pendiente Pendiente Where Pues Estado Todos aquellos que tengan Estado Igual a Pediente Los que se escribieron mal Si hubiese más de uno A lo mejor el tipo es como yo Tiene manía Y escribe el listing siempre Con una C aquí El where ya te indica Todas las filas Que cumplan esta condición Ah si Yo podría poner aquí Un or Or lo que sea Funciona como un select Tú en el where El where es idéntico Al de un select Entonces pones las condiciones Que quieras Bueno con un matiz Aquí No se si Me dará Me ha dejado Si me ha dejado Si el where bench Aquí te pide Que actives Una opción de seguridad Por no estarte Refiriendo a las claves Que también Podrías hacer un where Podrías hacer dos cosas O A ver Hay la opción De seguridad Que no se si se puede Configurar a nivel De server Si tuviese algún problema De que solo modifique Solo te permite hacer updates Cuando sabes la clave primaria Para evitar posibles problemas Vale De que busques Se podría parchear Siempre puedes anidar aquí Un select Puedes poner Where Pedido Tiene un código pedido Código pedido Igual a O in Select Código pedido From Pedidos Where Estado Pendiente Hago un rodeo Para evitar El criterio de seguridad Ahora El update Se está haciendo Sobre un código Sobre una clave primaria Es lo mismo Un paso intermedio Primero saco el código De aquello En vez de un único where Lo hago en dos pasos Sería una trampa Normalmente A ver Desactivar la opción de seguridad Y ya está Pero bueno Vale Y a ver Y ya que hemos llegado hasta aquí Si quisiéramos No solo modificar aquellos valores Bueno Vamos a ver si aquí hay algo distinto Vale Esto sería de otra manera ¿No? Más Y supongamos Yo aquí hice un distinct Que es lo fácil Como tengo cuatro Bueno Ahora ya está arreglado Como podemos comprobar ¿No? Como tenía solo tres opciones Es muy fácil localizar la que falta Supongamos que yo tuviese Un montón de posibles valores Doscientos valores Y quiero localizar cuál está afuera Entonces ya es más complicado Y lo que puedo hacer es Noting Y aquí listo los válidos Y entonces me va a demostrar Solo el que está afuera ¿Se entiende? ¿No? Esto es lo mismo Pero en vez de hacer el listing Ya le digo Todos aquellos que no sea Uno de los válidos Entonces me va a salir Justo el que busco Justo los que busco ¿Lo entendemos? ¿Sí? Bien Vale Aquí ya están las dos cosas Esto no tiene mucha importancia más Esto está igual Vale Ya que estamos aquí ¿Cómo corregiríamos ya a nivel de diseño la tabla? ¿Alguien lo hizo? ¿O se le ocurre? Podríamos hacer un alter table Modificar la tabla Pedidos Modify Perdón Modify Y a ver si me acuerdo aquí Esto sería Estado Y ponerle los nuevos valores Supongo Que sería Enum De estos posibles valores Pero entre corchetes Si mal no recuerdo Luego algo me fallará Pero vamos a intentar A ver si me sale de memoria Y lo que no sé Habría que comprobar Vemos el script mejor Como está ahora mismo definido Ahora mismo el estado Estamos hablando de En pedidos ¿No? Clientes pedidos Estado ahora mismo es un varchar Not null Vale Voy a mantener el not null Y lo que voy es a cambiar este varchar Entonces le añado un not null Vemos que básicamente es Es esto Le digo Modificar la tabla Y luego le pongo la fila La columna más bien Que quiero modificar estado Con su nueva redefinición Y yo creo que esto sería así Y así llegaría No No ha habido suerte Voy a tener que buscar Como se hace un alter Modify Que alguna tontería Se me debe estar olvidando La sintaxis MySQL Alter table I add column No Modify column Me falta indicar Que es una columna Modify column Modificame la columna estado Con estos nuevos datos A ver ahora No Todavía no Alter table Drop Drop Alter Modify column Nuevo datos Ah si Pues ahora parece que lo estoy haciendo bien Entonces que falla MySQL Modify column Si Tienes un error Cerca de Ah igual el enum Que no se define así MySQL Enum Era entre paréntesis Si No me había olvidado Ya dije que Estas son las pijaditas De Si Ahí estamos Arreglado Si me has hecho eso antes de alterar O sea de Corregirlo de tal Te daría el error A eso iba ahora Muy buena pregunta Vamos a volver atrás Si yo ejecuto todo Yo ejecuto todo Se toma su tiempo Esto Volvemos a ello Y tengo aquí Podemos ver lo que decíamos antes Código de pedido Y estado En el que está Entonces vemos que hay un pedido Efectivamente Donde no se cumple Si intento hacer ahora el alter Debería darme un error Supongo Efectivamente Me dice que Bueno Error Que sea data truncated Vale No se como traducirlo en este caso El sentido que tiene Que ha truncado Los datos de estado En la fila 85 Que es la fila en la que tenía el problema Y De hecho Pues todo sigue igual Lo ha parado Y no lo deja ejecutar Tienes que corregirlo primero Para poder ejecutar ese alter Claro Bien Si hago el update Otra vez Ya estaría todo correcto Me vengo aquí Vemos que solo están los tres valores Y ahora si me dejaría hacer el alter Y ya la tendría Corregida Vale Y ya he solucionado El problema Lo normal es que si tienes un enum de estos Pues hagas una interfaz decente Con un desplegable Y no te estés con estas historias Desde luego Si se van a meter manualmente Ahí si que optas por una decisión Más a nivel lógico Y los llamas 1, 2, 3 Y que la gente se aprenda Que el 1 se ha entregado El lo ha rechazado Y tal Porque vamos Hacer escribir a mano El nombre completo Si que sería una burrada De decisión de diseño ¿Se entiende? Ok ¿Alguna duda entonces? Hasta aquí